Que tal, las cosas por aquí ya sabes que Sin embargo aquí yo estoy mal De hecho de menos donde cae Llego de aquí, de donde vas y rasgos Que tal, las cosas por aquí ya no veré Que yo estoy mal, de hecho de menos aquí Y tu voz se lo lleva a mí Sabes que no son las que he mostrado Todo el poder, que después de este año Todo el poder, que después de este año Y tu voz se lo lleva a mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!